Por tercer año consecutivo se obtuvo el 100% del cumplimiento de la Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, quienes cumplieron a tiempo y en algunos casos hasta de forma anticipada, antes de la fecha límite que vence este día, informó la Secretaría de la Contraloría General. El gobernador Mauricio Vila Dozal instruyó a todos los servidores públicos de la Administración Estatal realizar a tiempo el trámite en el plazo establecido. Por medio del sistema Declara Yucatán, este mes se dio seguimiento a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación del personal adscrito al Ejecutivo y por tercer año consecutivo se alcanzó el 100% del cumplimiento, con 52.730 registros. Desde el año pasado el trámite se realiza por medio de la plataforma Declara Yucatán, que se obtuvo sin costo para el Ejecutivo por las gestiones realizadas en la Comisión Permanente de Estados Federación que dirige la titular de la SECOGEI, Lisbeth Basto Avilés. La plataforma contiene los formatos de la declaración simplificada y la declaración completa. Luego los directores administrativos supervisaron que los servidores públicos de las dependencias y entidades llenaran de forma correcta su declaración patrimonial. Las estrategias que aplicó la SECOGEI para atender, asesorar y apoyar a los funcionarios en la realización del ejercicio comenzaron al inicio del año con capacitación en línea para el correcto registro de datos y la instalación de módulos de orientación y respaldo. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos. Lunes a corte Irmías. Lunes a viernes, 8 de las citas, 12 de la noche.